Trato de pasar gato por liebre, Pepe Piñera, con las cifras. ¿Por qué el manejo solo de un gran documento que fue como básicamente el puntal en esta discusión que no llegaba a ningún lado al final? Claro, el clásico caso del economista Mañoso, que saca un subsegmento de información y trata de dar la impresión de que responde a todo el universo. Él dijo que los hombres que imponen por más de 30 años en la AFP Habitat tienen una pensión promedio de sobre 600 mil pesos. Claro, ese era su ejemplo, su cartita bajo la manga para refutar las cifras que comúnmente manejamos, que con suerte llegan a un sueldo mínimo. Claro, pero resulta que los hombres que han impuesto por más de 30 años son una minoría. Deja fuera a las mujeres. Deja fuera a los hombres que en promedio imponen 19 años. Ese es el promedio de cotizaciones de los trabajadores chilenos. Esa es la cifra. Deja fuera a los hombres que han impuesto 30 años. Claro, si lo miramos en el caldo, por ejemplo, en el caldo son 19 años mayoritariamente. Hay una zanahoria por ahí perdida que son los hombres que han impuesto cotizados por 30 años. Entonces le agarra esa zanahoria y te la muestra como que si fuera representativa de todo el caldo y no es así. No es así. Entonces un dato... Y también ignora a las mujeres, que las mujeres, el promedio es 15 años de cotizaciones y de pensiones de 300 mil pesos. Ale... Menor.